Esta es una noticia que se produjo esta mañana y es que Gran Bretaña decidió y anunció cerrar su embajada en Irán, le está pidiendo a ese país que haga lo mismo con su delegación en Londres. Vamos directamente con nuestro corresponsal allá en el Medio Oriente, José Levi. José, buenas noches. Para ti, ¿se han cortado prácticamente las relaciones diplomáticas entre ambos países o aún no? Hola Glenda, buenos días. La verdad es que según dice el canciller británico William Heck, estas relaciones van a pasar a estar en un mínimo, pero no van a ser interrumpidas. Según dice Heck, el asalto ayer a los dos complejos de Gran Bretaña dentro de Teherán tuvo que haberse realizado, afirma, con algún tipo de consentimiento por parte de las autoridades iraníes y esto lleva ahora a estas medidas drásticas. Ya se había anunciado con anterioridad que algo así podía ocurrir. Junto a esto, lo que dice William Heck ahora, los diplomáticos iraníes en Gran Bretaña tienen un periodo de tan solo 48 horas para abandonar cuanto antes el país. La seguridad de nuestro personal y ciudadanos británicos es una alta prioridad para nosotros. Hemos cerrado la embajada británica en Teherán, hemos decidido evacuar a todo nuestro personal. Y esto está llevando a unas primeras reacciones internacionales. Noruega ha afirmado que cierra su embajada en Teherán por temor a lo que puede ocurrir en la capital iraní. De su parte, Alemania llama a su embajador en Teherán para consultas. También ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó en los términos enérgicos posibles lo ocurrido. De su parte, la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ha asegurado que el deber de todo país es velar por la seguridad de los diplomáticos que se encuentran en él. Escuchemos. Quiero decir unas pocas palabras sobre los acontecimientos de ayer en la embajada británica en Teherán, en Irán. Estados Unidos condena este ataque de la forma más firme. Es una enfrenta no solamente al pueblo británico, sino también a la comunidad internacional. Estamos preparados a ayudar de la forma que sea posible para dejar muy en claro que los gobiernos tienen el deber hacia la comunidad diplomática de proteger la vida y la propiedad. De su parte, las autoridades iraníes aseguran que lamentan lo ocurrido ayer en Teherán. Dicen que han detenido ya a algunos de los responsables y que piensan juzgarlos. Glenda. Bien, y cuéntanos por otra parte. Hablemos ahora de Siria, también de las medidas que se están tomando. ¿Tienen, por cierto, alguna relación con Irán, se podría decir? Sí, bueno, aunque vemos que se trata de dos temas totalmente distintos. En Siria vemos que la comunidad internacional intenta de alguna forma impedir que pueda seguir lo que considera es la represión de la población dentro del país. En Irán es intentar impedir que pueda seguir por el camino nuclear. Pero vemos, por ejemplo, mañana la Unión Europea tiene prevista una reunión en la cual se van a decidir sanciones tanto contra Siria como contra Irán. Se están estudiando ahora cuáles serían las distintas posibilidades. Y en cualquier caso hay que tener en cuenta, Glenda, que si se decidiera algún tipo de acción militar, algo así es muy poco probable por el hecho de que el temor en la comunidad internacional es que un ataque contra cualquiera de estos dos países puede llevar al otro también a incorporarse y que el conflicto saliera de las fronteras y pudiera ser especialmente peligroso. Glenda. Bien, muchas gracias José, José Levy con la última información allá desde el Medio Oriente. Gracias José.